Hola, soy Darks y estás viendo Arcades Books. La verdad, no les voy a echar mentiras, soy Darks. Soy Ángela y estás viendo Arcades Books. Un saludo especial para todas aquellas personas que me comentaron en el video anterior, el de Cruzando los Límites y no las has visto, puedes dar clic aquí. Muchas gracias por sus amables comentarios, los estimo muchísimo y como les dije alguna vez, me motivan, me dan más impulso para seguir haciendo esto que tanto me gusta. Y aprovechando que estoy en vacaciones. Bueno, hoy hablaremos de un libro que ha destacado bastante de alguna manera en la literatura juvenil. Por tratarse de una historia de amor trágica marcada por un destino siniestro que se repite una y otra vez. Se trata de Oscuros, de Lauren Kate, y te invito a quedarte si eres de las personas a las que les gusta una literatura no muy convencional, en la que te preguntas constantemente si te encontrarás con un final feliz o un final trágico y desagradable. Sobre todo, quedarte si eres Darks. En primer lugar vayamos hacia la primera parte en la que se posen nuestros ojos cuando en la mundo de Oscuros. Esta magnífica portada. Si eres tan Darks como yo, quiero decir, si eres amante del estilo gótico como yo, te impactará mucho el libro físico. Esta imagen yo creo que es lo que más capta la atención y además retrata con precisión el drama que pretende tener la historia. 413 hojas de pura oscuridad. La historia es bastante, demasiado sencilla y fácil de seguir. Luz es la protagonista. Llega a esta escuela tipo antro de perdición a la que acuden chicos con, digamos, problemas. La razón por la que termina en un lugar como este, no lo puedo contar, pero a grandes rasgos es algo que ocurrió inesperadamente, que fue culpa de ella, pero ya es totalmente inocente porque no lo hizo con intención. Aparte de eso, Luz es una linda persona que no va en absoluto con ese lugar. Quiero decir, si nos remitimos a la personalidad de Luz, podríamos pensar en un lugar lleno de unicornios, corazones y, obviamente, en el gori gori. Rubio, sexy, antipático y arrogante. Desde el primer momento en que entra en escena, nuestra querida Luz se enamora perdida, ilógica e irremediablemente de él. A esta parejita le ocurren varias situaciones a lo largo de la historia y poco a poco, tanto ellos como nosotros, terminamos sorprendidos con el oscuro resultado. Lastimosamente, la escritora brinda una descripción más bien escasa y poco interesante, obviamente, a mi parecer, de el lugar, ese centro carcelario, digo, escuela para chicos con problemas, como también las situaciones. Además, creo que gasta mucho tiempo en circunstancias intrascendentes sin que llegue a pasar algo crucial. Tanto es así que llegué casi a la mitad del libro y seguía sintiendo que la historia no arrancaba. En fin, escribiría el estilo de Lauren Kate con una sola palabra, monocorre. La historia, si bien se remonta, como pudieron observar en la sinopsis, a 1854, tiene lugar en la época actual. Siento que para ser un libro que quiere resaltar tanta oscuridad, faltó ambientar más esa parte. Lo único que da esa sensación de que estás leyendo algo con esa aura de oscuridad, son unos seres que aparecen allí que son unos dementores. Pero vamos, poner sombras oscuras a un libro que me recordó constantemente a Crepúsculo no lo hace oscuro. La oscuridad es una de las cosas que siento que a la autora le faltó explotar y explorar, al igual que otras partes básicas del libro como las reacciones, el romance y la amistad. ¿Recuerdan lo que me hizo sentir la protagonista de Traición? Bueno, la historia se repite. Podremos darnos cuenta de que la protagonista, Luz, es torpe, distraída, pesimista, constantemente deprimida y desesperadamente insegura. Se cuestiona sobre todo lo que hace y dice, considerándolo tonto o anormal, cuando tal vez no sea el problema sino el cretino del que se enamoró, digo, Daniel Grigoli, por quien Luz tiene un enamoramiento profundo, en teoría, no en la práctica. Pese a que éste la trata como un patán. Y no, no, no me vengan con ese cuento de que las mujeres nos gustan patanes. Bueno, hay unos cuantos casos críticos, pero... A mi parecer está lejos de ser un enamoramiento espontáneo. Me recuerda como cuando era niña y tomaba Barbie, tomaba Ken y les decía románticamente... ¡Bien, sir! Los demás personajes creo que están bien. De hecho, la autora logró hacer que quisiera ser amiga de algunos y llegue a detestar a otros. Bueno, llegó la hora de calificar este maravilloso libro y déjenme decirles que les daré tres manitos arriba. Podemos decir que la autora intentó poner en nuestras manos una novela intrigante, misteriosa, y la logró hasta cierto punto. Pero me hubiese gustado encontrarla una historia más espontánea, en la que las cosas ocurran de una manera más natural. Y obviamente eso siempre va a depender del autor, porque hay autores que fácilmente nos pueden hacer creer que la luna es más grande que el sol. Pero en términos generales está bien darle la oportunidad a este libro. Darks lo probaría. ¿Verdad, Darks? Pero hay gente que es Darks y hay gente que no puede ser Darks. O cualquiera puede ser Darks. Esa fue la reseña de hoy, aunque eso es un poco obvio. Espero que les haya gustado mucho, espero que puedan darle la oportunidad a este libro, pero sobre todo, como les dije, si son amantes de este tipo de novelas misteriosas, intrigantes, con esta onda gótica, vale la pena darle una oportunidad. Dale un gran pulgar arriba si te gustó. No te olvides de comentar. Si eres la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal. Les agradezco a todos ustedes por acompañarme hasta el final del video. Un gran abrazo para todos ustedes y ¡mua! Muchos besos. Nos vemos en la próxima sesión de Arcades Books. Arcades Books.